En verdad los hombres son malos y si nos vamos hasta esta tradición, la tradición judeocristiana que es la que nos rige, por lo menos en México nos rige mucho la tradición judeocristiana, la mayoría de las personas aquí en México pues son católicas, entonces son la tradición cristiana y hay muchos cristianos de otras denominaciones, pero empiezan a decir que bueno del pecado original, entonces significa que un niño cuando nace, por el simple hecho de nacer, es tan malo el niño que ocupas a ver un bautizo para limpiar un pecado cuando el niño no tenía la culpa. Yo no soy, dentro de la filosofía estábamos manejando esto, pero yo soy de la idea de que toda persona nace y es una persona, todos los niños que nacen son buenos y ya no más a medida que va avanzando pues se va contaminando. Yo no digo que sea contaminación para bien o contaminación para mal a este bebé que van haciendo, en sí, si nos vamos hasta desde el vientre de la madre, las palabras que recibe este niño, vamos a llamarle así, los médicos le dicen fruto, producto le llaman, no, este bebé vamos a llamarle que desde el momento de la concepción ya hay un ser vivo ahí, que no pertenece a la mamá en mi concepción, pero que va escuchando, que se va llenando de energías positivas o energías negativas en el vientre de su mamá. Ya ven otros temas que hemos visto desde el simple hecho cuando viene la noticia para la mamá de que está, sabes qué, está usted embarazada o hacen la prueba de embarazo y resulta, te das cuenta, hay reacciones, hay una energía de la mamá por el simple hecho de darse cuenta que está embarazada. Es una energía que puede ser positiva o puede ser negativa y ahí viene, o sea, si un bebé, si es un niño no deseado, una niña no deseada, que en ese momento ya sea porque a lo mejor la chica pues es soltera o la chica no tiene una pareja estable, ya no definamos casados o no casados, sino la chica no tiene una pareja estable, esta dama, entonces al momento de decirle vas a tener un bebé, pues puede ser un problema o puede ser una gran bendición. Yo soy de la idea de que un bebé siempre es una bendición, el detalle está que a veces estas bendiciones no llegan en el momento indicado, y a veces nos ponen un susto, en el caso de cuando no se está preparado. Y por eso hoy viene la maldad, yo pienso que hoy viene la maldad desde ahí, si este bebé al momento de que, de esta noticia que tiene la mamá, si recibe una descarga de energía, de adrenalina, que dice la mamá, es que no puedo, una descarga de miedo, es que no es posible que yo esté embarazada, quizá después esta, esta primera noticia va cambiando en la mujer y empieza a nacer el amor, pero ya hubo una descarga de energía negativa, puede ser una pareja en la cual, una pareja estable, están casados o viven en una relación estable, porque ya ahora ya las parejas no necesariamente tienen que estar casadas, no es que esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo, sino sencillamente es una realidad, y de repente viene la noticia, estamos embarazados, o está embarazada la dama. En mi caso yo digo, estamos embarazados, porque los que se embarazan son los dos, porque los dos se van a hacer cargo, porque normalmente van en una pareja, porque siempre vas a ocupar la dualidad, siempre vas a ocupar el papá y la mamá, los dos fueron los que aportaron algo, y van a ayudar. Ahora, esta noticia pues puede ser muy buena para la mujer, pero cuando le platica al hombre, sabes que estamos embarazados, pues hay otra reacción. Entonces el papá, yo soy de la idea de que, bueno y esto es real, estamos conectados, yo pienso que cada, con los hijos estamos conectados, una parte de mi aura va conectada a mis hijos, hay un cordón que va conectado a cada uno de mis hijos, y este cordón, ahí esta unión va desde que, no sé, un esperma mío, un espermatozoide, al momento de que lo aporto a mi pareja, pues va ese cordoncito, ¿sí? Va mi energía. De tal manera que cuando yo lo tomo como un susto, como que no es agradable, pues le estoy inyectando cierta negatividad a este bebé. Entonces ya cuando venimos con la pregunta que iniciamos al inicio, de si los hombres son buenos o no son buenos, pues yo pienso que la bondad existe por sí sola, y ya no más, lo que pasa es que nos vamos llenando, nos vamos contaminando con energías negativas, desde el momento de darnos cuenta de que los papás, de que va a ser, de que vamos a ser, vamos a tener un bebé, que ahora vamos a hacernos cargo de otro ser, ¿no? Y ya después cuando nace, pues empieza la contaminación de los papás, que los papados, familiares, las escuelas, el medio, todas las personas que, el círculo de influencia de los papás, y luego entra el círculo de influencia como son los medios de comunicación, y últimamente pues los medios de comunicación, yo no estoy hablando ya no más de radio, televisión, sino que las redes sociales ahora son, es un detonante muy grande, porque yo puedo decir ahorita estar diciendo en este en vivo, puedo estar diciendo unas palabras, y en este momento estoy generando una reacción en todos ustedes que están escuchando, y lo comparten, y entonces se vuelve, esto puede convertirse viral, ojalá y se volviera viral estos en vivos, para poder llevar estos conocimientos a todos, a todas las personas, personas, pero también a lo mejor se puede convertir una viralidad, donde hay una broma, o cuando alguien se sintió ofendido, quizá alguna persona con estas palabras que dije, se sientan ofendidos, no es mi problema que ustedes se ofendan por una palabra, por las palabras que yo digo, el detalle está que como hay, como el condicionamiento de ustedes, los hace creer que a lo mejor lo que yo estaba hablando era machista, lo catalogan como machista, esto puede ser malo para muchos de ustedes, si tienes un concepto feminista, pues ya, es lo que estoy diciendo yo, puede considerarlo, en realidad yo no estoy diciendo que hay algo bueno, hay algo malo, simple y sencillamente que desde el momento de la concepción, empezamos a llenar con energías negativas, y esas energías, el gran, la gran bendición que tenemos nosotros es que podemos limpiar, y por eso estos son vivos y estos videos, es donde estoy invitando a la gente, donde les estoy diciendo por medio de algunos ejercicios, vamos a limpiar nuestra vida, vamos a sanar nuestra vida, sanar es limpiar, en Hoponopono, Hoponopono significa corregir el error, ¿cuál es el error? que a lo mejor mis papás cuando me concibieron, pues, no estaban muy contentos que digamos, a lo mejor fue una fiesta, bueno, en mi caso yo creo que sí, sí hubo fiesta porque, bueno, así me lo han hecho saber, porque ellos querían tener un hijo, primero fue mi hermana, ahora querían tener el varoncito, y bueno, salió este tipo que es todo un relajo, pero bueno, tiene sus ciertas ventajas, y bueno, por lo menos, creo que ha habido cosas muy bonitas de mis padres para mí, y yo para ellos, y entonces, pues, sí hay una bendición, los hijos son una bendición, mis hijos han sido una bendición para mí, pero, hablamos de la bondad o de la maldad, poco a poco nos hemos ido llenando, y luego, ¿qué es bueno y qué es malo? vemos a una persona que está llorando, y para muchos podrá decir, ah, es que está llorando, le pasó algo malo, no, es que también a lo mejor podemos llorar de alegría, pero podemos llorar porque en realidad estamos limpiando algo en nuestro cuerpo, ¿por qué necesitamos llorar? ¿quién nos dijo que era malo llorar? ¿qué es bueno? ¿qué es malo? todo depende de qué contaminada sea la mente, de quién lo está evaluando, ¿sí? si le preguntamos a un delincuente, si lo que él hace es bueno, él va a considerar que es la persona más buena del mundo, y sin embargo muchos podemos pensar que lo que está haciendo ese delincuente, lo estamos catalogando como delincuente, estamos diciendo que está, que ante la sociedad, que el condicionamiento, la domesticación que nos ha dado la sociedad, está catalogado como una persona, como delincuente, como una persona mala, como una persona que no es buena para la sociedad, y fíjese cómo viene toda la, viene toda la maldad y toda la bondad, yo solamente hablo de la energía, como desde el que iniciamos, hay energía, y cómo nos vamos llenando de energía, ¿cuál es la misión de nosotros? limpiar, yo no sé que sea bueno, yo no sé que sea malo, pero de acuerdo a esta energía divina, de acuerdo a la energía, al Dios, concepto que tengamos de Dios, concepto que tengamos de divinidad, limpiar nuestro cuerpo, y siempre va a suceder lo mejor, siempre cuando limpias una lámpara, brilla, y hasta Ladino nos ha dado el ejemplo, hay que limpiar la lámpara, para que sucedan los milagros, hay que limpiar la lámpara, para que se hagan realidad nuestros deseos, vean el cuento de Ladino, en las mil y unas noches, bueno, después de todo este debate, que hablamos de la maldad, dime tú, aquí en la parte de abajo, en este video, ¿qué opinas? ¿el ser humano es bueno, o es malo, nace, se hace, tiene solución el ser humano, digo, ese es el debate, si viste el video del inicio, estábamos hablando de, esto que está moderno, de una serie, que se hizo famosa a nivel, no sé, mundial, por lo menos en México, una serie, que durante mucho tiempo, estuvo en primer lugar, en Xlip, que es la serie de calamar, el juego del calamar, donde, pues si ves, más allá de la violencia, que pueda tener esta serie, lo que nos quiere enseñar, en realidad, lo que quiere mostrar, el autor, el que escribió esta serie, pues es, la bondad y la maldad, y donde se puede demostrar, que tan buena es una persona, que tan mala es una persona, y es un juego, es el juego de la vida, ¿cómo quieres jugarlo? pónganme sus comentarios, en la parte de abajo, y pues vamos a, vamos a echarle ganas, este día.